Hola, soy Tomás Viviella. Hoy acabo de ver un espectáculo extraordinario, maravilloso, La pequeña historia de Chile, se llama, aquí en el Teatro de Zidarte. Va a estar solamente el viernes, el sábado y el domingo próximo. Por favor no se la pierdan, es decir, es un espectáculo extraordinario, tienen que venir a verlo. La expresión corporal, la historia que cuentan, el humor que tiene la obra, es una cosa que se ve muy pocas veces en el teatro. Es muy chilena la obra, es muy nuestra y está hecha pero con una perfección que a mí me ha dejado emocionado, te ves raro, digo, con una emoción verdadera porque este tipo de cosas no suceden muy a menudo en el teatro. Entonces vengan a verlo, por favor vengan a verlo pero que no se lo pierdan. Es a las 8 de la noche, en el Teatro de Zidarte, aquí en Ernesto Pinto Lagarrigue. Es re barata la entrada, vale 3.000 pesos y los estudiantes y la tercera edad valen 2.000 pesos. O sea, vengan, por favor vengan. No se la pueden perder, es un mazo. Tienen que venir a verlo. Vengan en camiones. La Resistencia Teatro. La Resistencia Teatro se llama el grupo y yo no los conocía. Conocía a la directora, sí, que le había visto trabajos anteriores, más la Claudia Fernández. Y cómo se llama y es extraordinario. Y realmente, felicitaciones a la Claudia también porque es una dirección estupenda, espectacular. La escenografía es muy linda. Es todo, es todo orgánico, todo funciona, todo está al servicio de la obra. Está muy bien. Los trajes, es todo. Es un esfuerzo realmente que es más que un esfuerzo porque he visto tantos espectáculos y yo trato de ver todo lo que puedo. Pero esto me causa una emoción muy grande de poderlo recomendar y poderles decir que vayan a ver esto. O sea, que vengan aquí al Teatro Ciudad.